Ahora mirando para afuera Ya se comienza a derretir la nieve Después de una tremenda nevada Hola Luisa ¿Cómo está? Hola Y hola Ya se está derritiendo la nieve De los carros Hoy está soleado Está calentando Y de la yipeta se está derritiendo a chorros Mirando del segundo piso para abajo Para arriba Ya la nieve se ha derritido de las ramas secas de los árboles Y si ven en la yipeta Es a chorros que se está derritiendo con el sol El nieve está derritiendo rápido Por lo menos El nieve está derritido de las ramas secas de los árboles